Mi campus. And I'm in the area of 10 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12 to 12. And I'll get a little bit. I'm going to get a little bit of a little bit. I think it's a little bit. I've got to see. I'm going to get a little bit. I'm going to get a little bit. en el barrio El Espíritu Santo Aquí está el atletismo, con su polideportivo ahí, y sus asientos. Puente que cruza al otro lado del campus, que es esa parte de allí.